Amigos de ovaciones, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es el ring de ovaciones y hoy nos engalana la visita de Mr. Niebla aquí, señoras y señores. ¿Por qué le ríes a hombre? Huele feo, ¿eh? El rey. Déjame decirte. El rey, el príncipe, lo que me puedan llamar. El rey del guaguancó, el rey de la mugre, el apestoso, el gediondo, el líder de la peste negra. Nada más. ¿No eres nada del eco loco? No, nada del eco loco, nada más. Soy ahorita el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Liga. Bueno, señores, la mejor presentación que esta no pudo haber. Mr. Niebla, ¿hubo lesiones? Ahí viene el regreso otra vez triunfal de este líder. Ese es ahorita la gente que se pregunta por qué de la noche a la mañana se desaparece Mr. Niebla. Lo han de haber bañado, no sé. No sé, se preguntan muchas cuestiones, muchas dudas. Pero, en verdad, Mr. Niebla, gracias a Dios, tuvo o está teniendo mucho trabajo. Desgraciadamente, a ese exceso de trabajo he tenido una lesión en la cadera y en el nervio asiático. También, obviamente, he tenido como lesiones en mi dedo izquierdo, que tuve una lesión con el campeonato que tuve con el Dr. Wagner. Sabe la gente que tengo lesiones en las rodillas. He estado, obviamente, este mes, obviamente, de descanso, entre paréntesis, porque he ido a cumplir, obviamente, fuera de la República, en plazas que exigieron ver al eco loco de la lucha libre. Perfectamente. ¿Qué viene ahorita? ¿Dónde va a ser la reaparición completa? Mira, ahorita se presenta este próximo jueves en Lagos de Morenos, que se presenta al Consejo Mundial. Reaparezco ahí, a ver cómo me siento, los jefes de programación me programan para ver cómo me he sentido. Me he estado preparando, he rehabilitado bien mi cuerpo para estar bien. Creo que vamos a estar bien y qué más, ¿no? A dar lo que está acostumbrado a dar el Mr. Niebla, ¿no? Procura, no sé, somos impredecibles, ¿no? La pista negra, más que nada, Mr. Niebla no sabe qué va a pasar con él, no sabe qué es lo que va a hacer. Y la gente siempre, siempre, Mr. Niebla asegura que la gente sale contenta de pagar su boleto para ver la lucha libre, y más cuando está la peste negra. ¿Ya tienes rivales? Dice que el Strongman, dice que está acabando con los rudos. Strongman, llegó el apestoso, llegó el geriondo, prepárate, porque ahora sí no te vamos a bañar, no te vas a bañar en una semana. ¿Cuáles son las virtudes para poder enfrentar este tipo de luchadores? Digo, la gente a lo mejor no lo ubica, pero este luchador es un luchador norteamericano con una fortaleza impresionante. ¿Cómo pelearlo? Lo ubican como el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Él compitió, creo, fue campeón en ese tipo de concursos, pero no me importa. Mr. Niebla, a sus 20 años de carrera, en trayectoria como luchador, y ahora como rudo, como ahora con la peste negra, con este concepto que ha pegado con la música, con el felino, con negro casas, con las pelucas, con el peluche, con todo esto. Esto es lo que se dice pestemanía, pero no, esto es gediondez, esto es mugre, esto es lo que se abarca, y esta es una bacteria que siempre que se presenta en el anamico, se embarga en toda la gente, y eso se contagia contra la música, y por eso la peste negra ahorita está en los primeros lugares como rudo. Un gusto, un placer como siempre tenerte aquí, Mr. Niebla, que bueno que ya estás de regreso, esperamos grandes actuaciones como las que ya has dado, y como las que la gente está acostumbrada a ver de ti. No, y que sepa la gente que estoy de regreso, y están al tanto de cuándo voy a regresar la arena a México, la arena a Coliseo, las filas, pero mientras, en Lagos de Moreno, se van a satisfacer de ver a esta criatura del señor. Señor, gracias por haber hecho a este mugroso tan querido. Y gracias por haber venido, eso es lo que más nos llena de emoción. Señoras y señores, líder apestoso. Los saluda su amigo Mr. Niebla, líder de la peste negra.